Colombia Realismo Mágico es el nuevo eslogan para la promoción del país como destino turístico en el exterior, una campaña concebida para despertar el interés de los turistas extranjeros que procuran vivencias diferentes, mágicas, únicas y sorprendentes y construidas sobre la estrategia de dar una respuesta y la respuesta es Colombia. La nueva campaña fue revelada en un evento realizado en el Planetario Distrital de Bogotá y busca contarle a los extranjeros por qué en este país se pueden vivir experiencias únicas y mágicas. Los empresarios son los usuarios de esta campaña, o sea que básicamente lo que estamos es creando una herramienta de trabajo para los empresarios que puedan vender al país y que les sirva a ellos para poder traer más turistas porque al final de cuentas las aerolíneas, los hoteles, los operadores, los mayoristas son los que van a ayudar a que vengan los turistas al país. ¿Dónde va a estar presente esta campaña? Vamos a comenzar con ocho países, principalmente en América, comenzamos con Canadá, con Estados Unidos, con Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Alemania, Reino Unido y España. La campaña Colombia Realismo Mágico mostrará que Colombia es naturaleza, aventura, sol y playa, experiencias náuticas, cultura y que también es un destino para el turismo de reuniones, productos que se encuentran a lo largo y ancho de la geografía nacional y que serán promovidos por ProExport en el exterior. Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. A través de esta herramienta de promoción, los empresarios del turismo en Colombia y en el exterior incrementarán el número de vejeros internacionales al país. La meta del Gobierno Nacional es que para 2014 tengamos cuatro millones de turistas internacionales por año. Para ello, las experiencias únicas se mostrarán a través de piezas audiovisuales, medios impresos y digitales.